Las sensaciones son positivas, el triunfo nos va a dar tranquilidad, nos va a dar un respiro. El partido estaba claramente por las condiciones de la cancha para hacer un juego más directo. Creo que hoy fuimos superiores, justo ganadores, y sí, la cancha te lleva a un desgaste mayor. Bueno, y después tuvimos la opción de poder haber empatado, me quedan muchas dudas, la verdad, de que no hayan validado el gol. Sin desmeritar el trabajo y el talento de Cortulua, creo que lo controlamos bien. Jugar los partidos de acuerdo a las condiciones, a veces el clima te condiciona para intentar jugar o no jugar, o jugar de una manera o jugar de otra. Ya está listo para llevarles Cali Cortulua, Jotas Mantilla. Ataca el Deportivo Cali, viene por el primero Kevin Velasco, de zurda, balón al medio, de entradita, de madrugada. En el arranque de la película, casi viene el primer para Johnny González. Viene Teo, el centro, la pelota la va rechazando, el primer Pablo Ruiz, a la carga por el robot, viene a buscar la pelota Johnny. Johnny, de primero descargando el juego, buscando a Kevin Velasco. Y el pase equivocado, hubo una falta, pregunto. ¡Uy, esto es penal! Sí, eso es penal, sin duda ya lo van a ver los señores del bar, y a lo mejor llamará a Nariza para que lo revise, pero concuerdo con usted. Bueno, juegue, juegue, ya vamos a tener tiempo de reiterarla. Hernández, se le fija como opción de pase, Millán, la pierden en la salida, y ahora viene Kevin por el primero. ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! 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 10 en la primera mitad, el campeón de Colombia tiene uno, Cortulo a cero, Kevin Velasco, y un poco de Ernesto, la firma del gol. Bueno, estos errores se cobran, y estos errores hay que pasarles factura, y lo hace muy bien Kevin Velasco, apoyándose en el trabajo, no de presión intensa, sino de ubicación, para evitar que una salida corta pudiese dar provecho en cuanto a la posesión de pelota de Cortulo a, y efectivamente, la lee muy bien, y antes de 10 minutos, el Cali celebra el primero. Teo, la va tirando larga para que pique en ofensiva, bien Johnny, es limpio el quite, aquí está González, González al arco, desviado pelota afuera, habrá saque desde el arco para Ernesto. Los dos jugadores, ubicados por Dudamel, a derecha e izquierda, más que como extremos, como interiores abiertos, porque no están jugando tanto como extremos, están a la espalda de Colorado, a la espalda de Mosquera, Velasco y González caen, agreden, tocan en corto, y rompen espacio para llegar con peligro a la puerta de Hernández. Avanzando Jason Eli, gana el control, doblaje, apuro, y de espaldas al arco, bien colorado, pelota de gol para el capitán, al arco, al medio, salva de manera providencial, Marsiglia, y luego el arquero Cebedo. Castillo-Manyoma fija a uno de los centrales de Deportivo Cali, Mosquera cae y fija al siguiente, Ruiz va por dentro, y aquí Mosquera trata de aprovechar el espacio, en un intento más que tiene el equipo visitante, de aprovechar el espacio en una cancha difícil en la que se puede controlar de forma, o con dificultad el balón. Gaicedo, pelota al área, golpe de cabeza, queda vivo el balón, Manjoma, al arco. Una volea colosal de zurda. Bar, quiero verla de nuevo, comentadores. No vale, ahí está ubicado, ahí está parado, sí, es Congo el hombre que pone mal la cabeza, pero el que está por dentro, en posición adelantada, que no significa fuera de lugar, no interfiere para nada en la jugada ofensiva de Cortuloa. Está ahí luchando la pelota, y va hacia afuera incluso. No vale, no sube al marcador, hay posición adelantada, bueno, la vamos a ver nuevamente, seguramente. Mucho más fútbol. Segundo tiempo en marcha, pelota larga, a buscarla, en ofensiva, el capitán, por el medio, el doctor, el capitán, que señora pelota para Johnny, al arco. 53 minutos de fútbol aquí en Palma Seca, el campeón de Colombia tiene dos. Cortuloa, cero, Johnny González, que es señora pelota de Teo, la firma del gol. Más allá de todos los errores que defensivamente, y que ofensivamente, y que futbolísticamente, y que se le han presentado al Cali en el desarrollo de esta campaña, en la temporada de la Liga del Play de Mayor 2022, es uno de los equipos que más trabaja el saque de banda, y lo ha dejado claro, esta no es la primera vez que un gol de Deportivo Cali sale de una reposición desde el costado. Doble asistencia hoy en el partido, primero para Velasco y ahora para González, y el Cali gana 2 a 0. Saca Mercado, buscan a Hugo, la pelota, derivan, penal. Penal, mano. Penal para Cortuloa, penal para Cortuloa, cuando falta un montón de partidos, comentatores. Bueno, y en un momento en el que Cortuloa se ha apropiado de la mitad del campo, se ha hecho dueño del balón, la llegada de Valencia le ha caído de perlas al equipo de Suárez, porque él desde la mitad y apoyado con Caicedo, que es su conector interior, le ha quitado y le ha robado espacio de la mitad hacia adelante al Deportivo Cali, y ahora se encuentra con este botín que de transformarlo en gol, apretaría un partido que hasta esta altura venía siendo cómodo para Deportivo Cali. Bueno, le digo una cosa, si no lo ataja Cebedo, regresarán los fantasmas de la confrontación antenacional. Toma carrera, el capitán, al arco. El partido se aprieta, 5 del final, Cortuloa 1, Cali 2, el capitán Ruiz, la firma del gol. Abajo, rasante, hizo un pequeño baume, el balón antes de llegar al cuerpo del arquero Cebedo, que intuyó que se lanzó a la zona hacia donde había pateado el delantero de Cortuloa, pero producto de lo liso que puede estar el balón, y por supuesto de la situación en la cancha en la que se han enfrentado Deportivo Cali y Cortuloa, encuentra el descuento el equipo visitante. En un momento clave de partido, en una jugada aislada, con un poquitito más de 5 o 6 minutos por delante, Jotas. A la carga llegará a buscar el capitán. Se repalaba Ruiz. Se la termina mordiendo desde el fondo para una incursión ofensiva de contraataque. El Cali con Vázquez. Encara hacia el medio. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí es tiro libre y ahora sí es un respiro para el campeón. Sí, la anterior dudó dos o tres veces a Ariza en si la pitaba o no. Terminó dando continuidad a la acción de juego. Vamos a estar a John Vázquez. ¡Ah, no! ¿Qué le pasa a este chico? ¿Qué le pasa? La verdad, ¿qué le pasa a este chico? Es calentón, rezonga con sus propios compañeros. Él dice que no dijo nada agresivo, pero el árbitro central sí manifestó con su mano izquierda que era por algo que le había dicho Vázquez. Lo que pasa es que se han ido acostumbrando de a poco que hay algunos árbitros permisivos que se dejan gritar, que se dejan encarar, que se dejan decir cosas. Otros no. Bueno, en fin, la situación de juego no es fácil para Deportivo Cali porque aunque el partido está terminando, pierde un jugador, menos mal, por ahora, tiene la posesión de la pelota, pero todavía queda tiempo para terminar. Señoras y señores, ha ganado el campeón del fútbol colombiano, dramático como siempre. Victoria para el Deportivo Cali aquí en Palma Seca. Fue 2 a 1 ante el equipo corazón del Valle del Cauca.